Buenos días a todos, hoy es nuestra cuarta y última jornada de esta sesión especial de entrevistas personales para candidatos a la Defensoría. En particular tenemos 8 postulantes en el día de la fecha, una postulante que compite para el cargo de defensor adjunta y defensor de adultos mayores, por tanto va a tener una exposición de 20 minutos. El resto de los postulantes van a exponer 10 minutos. A quienes no han estado acá, les comento que por secretaría se toma asistencia, a quienes están presentes, se los va a ir llamando de a uno, tienen que acercarse con su DNI, se los digo porque el que no lo tenga a mano puede ir a buscarlo, lo ha acreditado la identidad, ya tiene la posibilidad de empezar a exponer por el margen de tiempo que le corresponda y terminado esta exposición que nosotros, para que se queden tranquilos, les van a hacer un gesto de cuántos minutos les quedan, como para que puedan reorganizar su speech. Terminada su presentación, los concejales tienen la posibilidad de hacerles consultas, estas consultas y preguntas no son obligatorias, así que si no las tienen no se preocupen, tampoco significa nada con relación a su performance. Pero bueno, a veces hay cosas que generan la necesidad de curiosidad de querer saber más, no tienen tiempo para limitar su respuesta ni cuánto se debe extender o no esta parte de la discusión. Pero en principio... En principio este viaje nos llevaría hoy, nos insumiría un tiempo básico de una hora y media. Consejal Gaitán. No sé si habrá presentado alguna nota, pero me comunicó personalmente el señor Agustín Díaz que no iba a concurrir, por eso yo le dije que presente una nota, pero lo comunico por la duda, si aparece, será, pero... No, no, no vino, no, 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 sí, hace un ratito hablé con él y me dijo que no iba a venir, así que le dije que presente una nota formal para... Consejal Gaitán, si usted me permite, el señor Agustín Díaz en su momento a mediados de noviembre confirmó su presencia vía correo electrónico. Bueno, pero por eso... Después no ha tenido novedades ni por correo electrónico ni por nota presentada. Estoy hablando por una conversación personal que tuve, así que bueno... Bueno, igualmente ahora cuando tenemos asistencia, les recuerdo a todos que cuando se los convoca y no estuvieran presentes en el recinto, conforme al reglamento que todos suscribieron al ingreso y aceptaron en sus condiciones, la no presentación o la entrevista personal supone el desistimiento del concurso. Así que por las dudas, lo que sí hemos tratado de hacer es lo más formales en cuanto a las notificaciones y los domicilios electrónicos constituidos a los fines de que quede claro de que siempre cada paso que se avanzó fue con un proceso subsanado electoral. Dicho esto, por... Suárez, ¿me hace el favor? Decreto de Presidencia número 303-2019, anexo 4, cronograma de entrevista día miércoles 20 de noviembre. Conforme a lo dispuesto por el artículo 9 del decreto 303, se tomará asistencia a los siguientes postulantes. Barrios, Paula Beatriz. Blanco, Ligia, Natalí. Favol Morales, Mirta Lucía. Moro, Lucila María. Perrone, Stelamaris. Paso, César Augusto. Díaz, Agustín Alberto. Toso, Rosana Mabel. Dicho esto, cualquier consulta lo vamos viendo en el camino. Estaríamos terminando todos hoy. Les recuerdo que esto se está transmitiendo en vivo por la página web del Consejo Deliberante, que es www.hcdparaneda.gov.ar, con B larga. Y después pueden retirar los extractos de sus ponencias para poder multiplicar quizás la publicidad de su speech. Y de alguna manera preparándonos para el 21 que tienen los concejales, la convocatoria, la entasala del recinto, a una reunión de preacuerdo, donde también se reunirá la comisión de familia, que es la que, para el caso de la mayoría de los postulantes de hoy, que es adultos mayores, la comisión de familia tiene que realizar un dictamen sugiriendo nombres. Y todo esto va a culminar en el 26, en la sesión especial que ya está convocada para realizarse en la Unión Árabe, donde están todos invitados. Naturalmente es que va a ser la elección, si Dios quiere, de acuerdo a la cantidad de los 10 votos que cada uno alcanza para todos o cada uno de los cargos. Se convoca por expediente 763-2019 a la señora Barrios Paula Beatriz, documento 27.67.756, postulante a defensora del pueblo adjunta y o defensora de los derechos de las personas mayores. Bueno, Pablo, buenos días. Bienvenida al recinto. Por las dudas, si usted quiere, ya hemos tenido, las exposiciones pueden hacerse también de pie, nosotros les damos la comodidad de la silla, pero si se siente más cómodo, también puedan poner de pie. Por parte de ceremonial, la señora acaba de entregar unos proyectos para repartir a los señores concejales, así que cuando usted desee, puede empezar. Buenos días, señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, señores secretarios, señoras concejales y señores concejales y público en general. En el día de hoy traigo el proyecto porque solamente me voy a presentar para la Defensoría de Adultos Mayores y no para la Defensor de Pueblo Adjunto. El proyecto lleva el nombre de mi abuelo, Julio José Barrios, y como subtítulo le puse Héroes de la Vida porque mi abuela tuvo una larga enfermedad que falleció hace 10 días y también mi proyecto es sobre vivencias personales y de los sistemas burocráticos. Y en el logo que van a ver abajo es de las Islas Malvinas porque soy hija de un ex veterano de Malvinas y es por eso que le quiero hacer honor a las tres personas. Mi nombre es Paula Beatriz Barrios, soy licenciada en enfermería, docente en biología y diplomada en diversidad, derechos y géneros. A partir de que decidí estudiar enfermería, me interioricé en adultos mayores. Estando con ellos y escuchando vivencias de vida, me generó un impacto de concientización hacia las problemáticas de estos. Y como motivación personal, las experiencias cercanas que tuve con mi abuelo en el año 2018. Sin dejar de lado, lo he vivido hasta hace 10 días con el tema de mi abuela. Sin ser una persona conocida, desde mi pequeño lugar visito hogares, hospitales y centros de días, además de los barrios donde he trabajado porque trabajo en centros de salud. Brindándole a ellos la posibilidad de sentirse escuchados y acompañados en sus últimos años. Esto me llevó hoy a la decisión de presentarme a la Defensoría de Adultos Mayores para así poder actuar como interlocutor ante la administración y las entidades públicas en temas conciertes al sector de adultos mayores. Proteger los derechos e intereses públicos de la población mayor de edad. Cumplir con las funciones devedor en la ejecución de los planes de desarrollo en lo referente al sector de los adultos mayores. Establecer canales de participación de los adultos mayores para el diseño de los planes de desarrollo. Dinamizar la promoción, formación integral y participación del sector de acuerdo con los fines de las legislación vigentes sobre la niñez y la juventud. Actuar como interlocutor ante el Estado para garantizar el acceso de adultos mayores a los servicios de salud integral. Promover la articulación eficaz de las políticas sociales en la lucha por la reducción de las situaciones de marginilidad y la exclusión de hoy de los adultos mayores. Difundir y promover de manera abierta a toda la comunidad los derechos de las personas mayores. Mi proyecto se basa fundamentalmente en la promoción y en la prevención de salud de los adultos mayores en forma integrada biopsicosocial. Lo tomo por la integración de las personas en los factores biológicos, en los factores psicológicos y en el factor más importante que es el social. Para realizar este proyecto yo me baso en la ley nacional 27.630 donde nos habla de la protección de los derechos de los adultos mayores. Nos habla de la igualdad, de los derechos a la vida, del derecho a la salud y sobre todo la dignidad de la vejez. Y en la ley provincial, el programa número 3 del desarrollo social humano y familia hago hincapié en la campaña de prevención del buen trato en el ciclo de charlas y empoderamiento de las personas mayores desde una perspectiva multidisciplinar. Me propongo centrarme en la necesidad de que ellos se empoderen de sus derechos. Lograr que a los adultos mayores se les cumplan los derechos humanos. Que ellos se sientan que son parte activa de esta sociedad. Mejorar los subsistemas burocráticos asistenciales de los adultos mayores. Creando más redes afianzadas con referencia y contra referencia con los organismos públicos y privados. Donde yo hablo de mejorar los sistemas burocráticos asistenciales es una pregunta que yo me hice. ¿Cómo se mejora hoy en día un sistema burocrático hacia una persona mayor? Y mi respuesta solamente encontré que hay falencias burocráticas, ya sean públicas, privadas, hacia el adulto mayor. Hay desvalorización del adulto. Hay mucha vulnerabilidad en la parte política, de acuerdo del Estado. Y aparte los adultos mayores hoy en día desconocen sus derechos. Lo que más a mí me llamó la atención fue que el Hospital San Martín no tiene en la puerta principal una rampa, que el acceso se hace sí o sí por calle Carbón, donde hoy en día para acceder ahí tenés que tener el permiso del policía que te deje pasar porque te dice que es acceso de ambulancias para urgencias y emergencias. Entonces las personas mayores con bastones, sillas de ruedas, caminadores, ¿cómo hacen para acceder? Después de mi experiencia personal, tomo que yo desde el 10 de agosto fui a PAMI a pedir un tubo de oxígeno. Fui cuatro veces. La cuarta vez me dice el empleado de PAMI, me parece que a vos no te explicaron las cosas como son. Me dice, no se pide un tubo de oxígeno, se pide un concentrador. Ese concentrador viene con un tubo por si a vos se te corta la luz. Bueno, a la quinta vez me toman el pedido. A todo esto, después de tres meses me entero de que el adulto mayor tiene el derecho de que si en el mes no le llega el concentrador que haya pedido, ya sea cual su obra social, puede ir a calle 25 de mayo a hacer un recurso de amparo a la obra social y en 72 horas la obra social te lo da. Eso me enteré tres meses después. Hasta el día de hoy a mí de PAMI no me han llamado para comunicarme que el concentrador y el tubo de oxígeno están en trámite. Eso también es el tema de que los empleados, lamentablemente, cuando vos sos una persona mayor, sos vulnerable a todo. Eso es lamentable hoy en día con los sistemas burocráticos que estamos viviendo, ¿no? Y también hago hincapié en hacer cumplir de manera legítima las ordenanzas municipales de los geriátricos, públicos y o privados. Y acá hablo de la ley de la ordenanza 9503, donde nos habla de los servicios gerontológicos y o geriátricos. Y también poniendo la derogación de la ordenanza 8860. Yo de estas dos saqué lo que a mí me pareció más importante, que más me llamó la atención, que fue el artículo 6, donde nos habla de los acuerdos de las instituciones hacia la familia, ¿no? Y la importancia de que donde la persona mayor vaya, sea un hogar, sea un hospital, esté asistido, ¿no? Y que la familia lo acompañe. Satisfacer todas las necesidades. Y en una parte que también me llamó la atención, donde nos dice que brindar a las personas con discapacidad un espacio que le permita el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de sus posibilidades y de su integración. Que eso es lo que hay que respetar hoy en día. Y el artículo 37 también me llamó la atención, porque acá nos dice que se debe contar con un equipo interdisciplinario, ¿no? Cada uno tiene que tener una capacidad específica. Pero nombra al médico, al trabajador social, al psicólogo, al terapista ocupacional, al profesor de educación física, y no por qué la enfermería, ¿no? Porque los enfermeros que estudiamos la licenciatura estamos preparados hoy en día para formar un equipo interdisciplinario. Y con el tema de la ordenanza 8860, me pareció muy importante rescatar el tema del sistema Contralor, o sea, el asesoramiento y el monitoreo sobre los geriátricos y los convenios con actualización al personal para tratar temas de vejez, ¿no? Y bueno, también es interesante que también me propuse ampliar una articulación con las instituciones de la comunidad, hospitales, geriátricos, centros de salud, desarrollando talleres. En estos casos serían de huerta y jardinería, hábitos saludables, estimulación cognitiva y desarrollo de la memoria, encuentros de diálogo y reflexión, charlas de salud, ¿para qué? Para lograr la inclusión de las personas internadas, las que viven en diferentes hogares que pueden acceder al mismo, sintiéndose parte activa. No dejando de lado los cursos que hoy la Dirección de Adultos Mayores tiene actualmente. Si no, quiero llegar a lograr la inclusión y la integridad de la sociedad, considerando a los adultos mayores sujetos titulares de derecho. Por eso es necesario revisar toda acción pública que tienda a la sustitución de la decisión de la persona mayor, porque debe ser escuchada. Lejos de sustituir su voluntad, las políticas deben apoyar y cuidar su autonomía. También me interesa el tema de incorporar una línea de contención mediante un celular. Los adultos en el día de hoy, ellos hacen talleres conectándose, creo que es el nombre, no lo recuerdo bien, donde les manejan tablets, celulares, y bueno, para que ellos puedan tener una línea directa, mandando un WhatsApp o haciendo una llamada para que en diferentes situaciones se pueda llegar a ser una contención. Y para terminar, con esto ya terminó, mis objetivos es fortalecer la accesibilidad a los servicios de salud y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con un enfoque activo, influir a los prestadores de salud acerca de los programas y estrategias de promoción y prevención destinado a adultos mayores. Incorporar en la formación de recursos humanos las perspectivas de envejecimiento activo y saludable y la atención de la salud adaptada a la necesidad de los adultos mayores. Promover la capacitación de los recursos humanos en temas de envejecimiento, gerontología y geriatría. Y desarrollar programas de concientización respecto a los derechos de las personas mayores en la sociedad en general. Esto va para las personas que trabajan en la parte pública o privada, que son los que atienden día a día a los adultos mayores, que son los más vulnerados, los más desechados de la sociedad. Muy bien. Paula, como usted dijo, que no iba a mantener su postulación como adjuntas que redujimos a 10 el tiempo de su exposición. Lo digo porque nosotros tendríamos que sacar también su postulación de... En realidad iba a ser todo sobre derechos, pero considerando el tema de mi abuela me dediqué a eso. Se dedicó a eso. Bueno. Sí, pero lo digo porque nosotros vamos a tener que retirar de la nominación adjuntos uno. Muchísimas gracias. Queda abierto el espacio para preguntas por parte de los señores concejales. Por favor, si van a ser levantar sus manos. Concejal Fadel tiene la palabra. Buen día, Presidente. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien. Te felicito. Gracias. Me gusta mucho tu linda iniciativa que tenés. Y te consulto si también dentro del proyecto que vos tenés, si sos directa defensor de adultos mayores, tenés pensado ampliar el horario de atención, que no sea solamente de mañana, sino que sea más extensivo la atención a la gente. Sí, no solamente... Empezando por el tema de la línea celular, no solamente que sea de 7 a 13, sino que sea de 7 a 21, un horario que, bueno... Y también el tema de hacer guardias pasivas, ¿no? Ya se empezaría con el tema del teléfono, que en una semana lo llevaría uno, en otra semana lo llevaría otro. Pero el tema que a mí me interesa mucho es recorrer los hospitales, recorrer los geriátricos, hacer cumplir las normas vigentes, que hoy en día también quedan un poquito de lado, ¿no? Y sí, sí, me gustaría muchísimo que se pueda ampliar el horario y que se puedan hacer guardias. Y también respecto, perdón, a lo que decías del acompañamiento, ¿cómo ya habrías acabado el acompañamiento que vos decías? Yo fui al PAMI, gestioné 3, 4 veces un tubo oxígeno, ¿cómo lo manejarías vos? Por eso, la línea puede ser en forma directa, que el adulto mayor vaya y nos consulte en el espacio que se dicte, porque por lo que tengo entendido todavía no hay un espacio físico donde se van a poner la oficina, que puede ir y consultarnos ahí. Y si no, es poner un número del celular, que en este caso yo propondría el mío, para que ellos nos puedan decir, bueno, estoy en PAMI, estoy en IOSPER, estoy en otra obra social, me piden que llene una ficha, no sé de dónde sacarla, que desde la oficina se pueda entrar en el sistema, imprimirle la ficha, bueno, si no tenés alguien que te la venga a buscar, si no te la podemos mandar, o sea, incluirlo, hacerla a esa persona, integrarla, integrarla a nosotros, que la persona se sienta contenida, que no porque sea un adulto mayor se crea que está desechado de la sociedad. Yo conozco mucha gente que no va a hacer más trámites ni nada porque va a ir a dar mil vueltas. Entonces, tener una línea de contención. Bueno, alguna otra pregunta, concejal Zoyani. Sí, ¿cómo te va? Buen día. Una consultita respecto de lo que sería la articulación, porque vos estás hablando de recorrer lugares, residencias, tanto públicas como privadas, donde estén alojadas las personas adultas mayores. Y hablás también de lo que sería un trabajo que podría ser articulado, ya sea con la dirección de habilidades. Sí, de referencia y contrarreferencia. Referencia es cuando las personas vienen a nosotros y nos dicen, mira, en el hospital a mí no me dan tal atención, entonces nosotros ya tenemos esa referencia de otra persona. Y una contrarreferencia es que nos puedan venir o familiares o de algún centro de salud, de algún hospital y decir, nosotros no tenemos acceso a esto desde la dirección de adultos mayores, qué es lo que se puede llegar a lograr. A ver, el planteo específico medio va sobre esto. La Defensoría no tiene un presupuesto tan abultado, ni tampoco tanto personal. No, por eso yo no hablé de presupuesto. Y si hay casos que resolver y no hay presupuesto, yo voy a donar mi sueldo para que los adultos mayores puedan tener lo que hoy necesitan. Porque yo lo pasé, lo pasé con mi abuelo en el año 2018. El sistema burocrático de PAMI fue terrible. Llegar a una guardia un sábado que él se está muriendo y no podía hacer una tomografía porque no teníamos cómo mandar a PAMI el pedido. Esperaron un lunes, un cáncer culminante que en 15 días se murió. Mi abuela peleando una enfermedad de hace 10 años, Parkinson, Alzheimer. En el Hospital San Martín, cuando nosotros fuimos la anteúltima internación, nos atendió una médica divina. Cuando fue a la terapia a pedir la cama, ¿sabes qué le dijo el médico? Ella le dijo, sí, tiene esto, esto, ajá. ¿Cuántos años tiene? 88. Y el médico la miró y le dijo, y bueno, está bien, si es tu opinión. Y se dio vuelta y se fue enojado porque pedían una cama para una paciente de 88 años. ¿Me entendés? Si vos me dejás terminar la pregunta, entonces después me podés contestar de acuerdo a lo que quiero consultarte. Específicamente, o sea, es una hermosa actitud querer donar el sueldo, pero nosotros estamos hablando de instituciones. Y desde las instituciones lo que hay que hacer es un trabajo articulado porque no hay donación de sueldo que alcance para cubrir las necesidades de la población. Creo que eso es claro. Las buenas actitudes que uno pueda tener tienen que ir acompañada también de un trabajo sostenido. Porque tampoco se puede hacer un trabajo sostenido con poco personal, 24 horas del día, porque en un año están agotados para todas las demandas que van a tener. Entonces, mi pregunta específicamente va, ¿cómo pensás en articular con distintas áreas municipales el trabajo que debería llevar adelante la defensoría? La municipalidad cuenta con diferentes áreas, hay personal capacitado en muchas áreas que se le puede pedir colaboración. Las redes se pueden entender desde lo que es el hospital geriátrico, hablando desde el hospital Palma, hablando también de lo que es el hospital San Martín. Tenemos PAMI, tenemos IOSPER, que trabajan con los adultos mayores. O sea, podemos hacer articulaciones, aparte del nexo que podemos hacer con lo que es el defensor del pueblo, el defensor adjunto y la defensoría de adultos mayores. Yo creo que teniendo iniciativa y poniéndole todo el amor a los adultos mayores se puede llegar a lograr. ¿Alguna otra pregunta? Concejal Gaitán, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar la quiero felicitar por su exposición, señora. Bueno, gracias. Y también quería acotar la idea, porque uno, como usted dice, ha tenido experiencia, incluso uno mismo está entrando en una etapa esta de los adultos mayores. Es tremendo tener que padecer las tramitaciones en los organismos públicos, fundamentalmente en el PAMI. Es decir, me parece que una de las tareas fundamentales que se tocó acá, que yo también, al igual que la concejal Zubiani, en un gesto lo hable, el tema de donar el sueldo, pero me parece que, es decir, la gestión en ese tipo de cosas es la que habría que acentuar y en eso la propuesta me parece interesante. Con esto termino mi pregunta. Le digo, es casi imprescindible apoyar al adulto mayor a la tramitación. Bueno, Pobla, muchísimas gracias por tu presentación y por estar acá. Felicitaciones. Expediente 791-2019. Blanco Ligia Natalí, documento 35.706.286, postulante a defensora de los derechos de las personas mayores. Bueno, Ligia, bienvenida por segunda vez en este recinto, bajo la misma temática tenemos. Esperemos que esta vez tengamos más oportunidades. Los invito a todos a escuchar. Señores y señores concejales, están todos invitados a participar activamente de la escucha, de lo que tiene que exponer acá la postulante. Bueno, Ligia, como te decía, cuando quieras empezar tenés 10 minutos y después se abre el espacio de preguntas con los concejales. Arranque cuando desee. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ligia Blanco y voy a empezar por presentarme y contarles un poco de mi formación. Soy técnica en psicogerontología, que es una carrera de 3 años de WADER. Entregué la tesis de licenciatura en psicología. Estoy esperando respuesta. Mi tesis se trata sobre adultos mayores, envejecimiento, modos de envejecer y cómo una persona puede envejecer en mejores condiciones. Y además de eso, tengo una diplomatura en abordaje social y clínico de la discapacidad de la Universidad Católica de Rosario. Y tengo un posgrado en adicciones. Además de eso, llevo más o menos 40, 45 cursos de formación en relación a la salud mental. Y en cuanto a experiencias laborales en relación a personas mayores, trabajé en el municipio, en la parte de dirección de adultos mayores, durante un año y medio más o menos, a través de una pasantía educativa, a través de WADER. En esa experiencia, participé de todas las actividades que se hacían, acompañando a las personas mayores, siempre brindando desde mi formación. Y actualmente estoy dictando un curso en un instituto privado, también relacionado a lo que son personas mayores y a esa temática. Esos cursos los vengo dictando hace cuatro años también, más o menos. El siguiente, por favor. Principalmente el proyecto que yo presento se basa en la ordenanza que en el artículo 2 explica que el defensor de personas mayores se tiene que enfocar en proteger los derechos de las personas mayores. Siguiente, por favor. En ese caso, en cuanto a los derechos, cito la ley 27.360, que es la ley donde Argentina adhiere a la Convención de Protección de los Derechos de las Personas Mayores a nivel Interamericano. En ese artículo 3 se mencionan todos los derechos. Algunos de ellos, la valorización en la sociedad de la persona mayor, la dignidad, la independencia, el protagonismo, la autonomía, la igualdad, la participación, la inclusión plena. Siguiente, por favor. La autorrealización, la equidad de género, el buen trato, el respeto y la diversidad cultural, la responsabilidad del Estado y la participación de la familia y la comunidad. Siguiente, por favor. Y en este punto es donde hago hincapié en lo que yo presento en el proyecto, que es que se puedan cumplir el artículo 10, 11 y 12 de la ordenanza de esta Defensoría, donde se busca que se logre una mesa de trabajo, que se reúna de forma mensual. En esa mesa de trabajo se incluyen muchas personas relacionadas a cómo puede afectar a la población de personas mayores y de la ciudad de Paraná. La idea de esa mesa es que se pueda hacer una red de trabajo, que todas las instituciones que trabajan con personas mayores se conozcan y en ese punto precisamente que conozcan qué hace cada uno y qué es lo que le hace falta a esa institución para seguir haciendo lo que viene haciendo y para fortalecer y crecer en ese punto. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, está WADER, está mi tecnicatura, hay otras instituciones que por ahí necesitan personas capacitadas y no las encuentran. Hay muchas instituciones, muchos cursos privados, particulares, que las personas están aportando, están invirtiendo tiempo y conocimiento y no son reconocidos. La idea es precisamente en esa mesa poder unir todo eso, las instituciones que ya vienen funcionando y las personas que se están capacitando en este punto para que no se pierda, para que no se pierda el conocimiento y también para generar fuentes laborales y que la persona mayor sea recibida, digamos, reciba una atención de personas capacitadas. Porque a veces en la falta de conocimiento, falta de información, es donde se cometen errores y errores que pueden llegar a ser graves. Y, bueno, principalmente, como les decía, también la difusión, el conocimiento de todo esto que se viene realizando y se viene trabajando, además de esa difusión, en esa mesa que puedan participar personas mayores, que traigan la voz de las personas mayores, porque por ahí no tienen a dónde llevar una demanda específica, no saben a dónde preguntar, no saben a dónde ir. La idea de eso es que esta mesa cumpla con toda esa expectativa y articule todo esto que está suelto por la ciudad. Lo que necesitan las personas mayores, lo que necesitan las instituciones y también qué es lo que está faltando, sobre todo, porque por ahí ya se sabe qué es lo que se viene haciendo, pero no se le puede dar forma a lo que falta o porque faltan recursos, o falta conocimiento, otras cosas. Y la idea es que se pueda trabajar desde ese sentido. Otras cosas es que se tienen que hacer capacitaciones, porque hay mucha falta de información en relación a personas mayores. Capacitaciones al público en general y después poder organizarlo según lo que cada institución necesita, por ejemplo, en el caso de los geriátricos, que se desconoce la ordenanza, que se desconoce cómo se debería funcionar, y también los geriátricos, por cuestiones económicas, se encuentran en déficit que los hace cometer errores, que tal vez lo hacen sin mala intención. Además de eso, que UADER y que los otros institutos que trabajan en relación a estas formaciones, como UPCN, que también da talleres, que encuentren un lugar a donde llevar sus demandas como formadores de personas que van a trabajar con personas mayores. Y además de eso, por ejemplo, no hay un censo específico de las personas mayores de la ciudad de Paraná. Entonces ya estamos en un déficit que no sabemos cuántas personas hay, en qué condiciones viven, en qué salud, en qué enfermedad, qué le falta, qué le sobra. ¿Se entiende eso? Porque también una cosa son las personas mayores que son autónomas y que se pueden trasladar, que pueden averiguar. Otra cosa son las personas mayores que están en los geriátricos y podemos llegar a ellos a través de los geriátricos. Pero, ¿qué pasa con los adultos mayores que están en su casa? Que están en su casa, que no reciben atención de su familia, que no reciben atención de un geriátrico y que no tienen algún familiar, amigo, conocido que los pueda ayudar. Esas personas también hay que incluirlas en todo esto. Bueno, esa sería la presentación de mi proyecto. Gracias. Bueno, Eligia, muchísimas gracias. Vamos a abrir el espacio a preguntas, por favor. Concejal Cáceres tiene la palabra. No, básicamente para felicitar a Eligia por su presentación. También recordar que en la primera llamada a postulante para defensor de adultos mayores, Eligia también se presentó y fue de las que reunió más consenso entre los concejales y estuvo muy cerca de ser la primera defensora de adultos mayores. Pero bueno, lamentablemente por las cuestiones de la política nos cedió. Y la verdad que en este tiempo trabajamos juntos, trabajamos en un proyecto de ordenanza donde pude conocerla más a Eligia y saber que todo ese recorrido personal que hacía sobre su formación y sobre su capacitación tiene también un recorrido de lucha porque no ha sido fácil para ella y sin embargo ha seguido adelante con lo que es su verdadera vocación. Y logramos hacer un proyecto de ordenanza con acuerdos, con desacuerdos, concluimos en un texto que luego fue votado por unanimidad por los 15 concejales, 14, me corrijo, los 14 que había presente. Y la verdad que felicitarte, felicitarte por tu enorme capacidad, por tu vocación de servicio y por todo ese recorrido de lucha que sin duda seguís transitando. Y felicitarte nuevamente por volver a presentarte y no esperaba menos de tu persona en la presentación que has hecho. Así que felicidades. Muy bien. ¿Aconcejal Janis tiene la palabra? Gracias, señora Presidente. Bueno, en realidad es para hacer un comentario, yo sé que habíamos quedado en que íbamos a hacer preguntas, pero sí no quiero dejar de decir y destacar que mucho tiene que ver con la formación y la tecnicatura en psicogerontología y la formación en psicología, que el saldo que me quedó de la presentación anterior y de esta presentación tuya, Ligia, es en relación al énfasis que vos ponés en cuanto a hacer un análisis estadístico y epidemiológico, si se quiere llamar así, para ver datos concretos. Y por ahí lo que yo quiero destacar en la persona que quiera presentarse a esta figura, que lo veo en voz, que no hay un estigma de las personas adultas mayores, porque estamos hablando de personas mayores de 60 años y eso no implica que sea una persona enferma o que no puede valerse por sí solo. Entonces, quiero destacar esto, que me parece que es sumamente importante de que se pueda trabajar buscando previamente qué es lo que hay sin prejuzgar desde un lugar de función, porque si no, uno termina trabajando en el prejuicio y no con el problema real. Quiero destacar esto, que parece muy sencillo, pero en realidad me parece que también apunta un poco a tu formación y al estilo que tiene uno de no estigmatizar, no tener prejuicios, y si no, ir a ver qué hay en el campo, más teniendo en cuenta que es un espacio nuevo que se está por abrir y donde uno no puede saber a priori qué es lo que tiene que hacer allí. Así que, bueno, destacar eso y que nuevamente me quedo muy contenta por escuchar tus palabras y tu enfoque. ¿Consejal Bértoli? Pues, concejal González. Ligia, buen día. Felicitarte por la exposición, por la claridad. A mí, en particular, me quedó la misma sensación que en el 2016, con esta claridad de conceptos, con una claridad de conocimiento importante para el rol. Y de todo lo que has expuesto, me pareció muy bueno, más allá de que hacés hincapié en las estadísticas, en la captación de esas personas que por ahí están en la casa, que cómo la harías desde la Defensoría para llegar a saber quién está en esa situación de vulnerabilidad por el hecho de no estar asistido en un geriátrico o en un hospital o donde esté, cómo pensás desde la Defensoría captar a esa persona que está por ahí en la casa sin contención. Bueno, la idea en ese sentido es poder generar diferentes vías de comunicación, ¿sí? Tener un teléfono fijo, tener un correo, tener una dirección y que esta información se difunda a través de la tele, de la radio y de diferentes medios con algunas pequeñas líneas, digamos, de cuál sería la función de la Defensoría y a qué puede asistir la persona para eso, ¿sí? En un principio, una vez que se pueda ir comenzando el trabajo entre las diferentes instituciones, que esto se pueda seguir difundiendo, siempre por los medios de comunicación. Como te digo, por ahí, la tele, la radio, son medios que las personas utilizan. Y en ese sentido, también tratar de acompañarlo con un mensaje y de incentivar precisamente esto, que si uno conoce a una persona mayor que no sale de su casa, que uno la ve, que tal vez está mal, que le están faltando algunas cosas, que algunas personas no las ayudan, que esta persona pueda o venir a informar esta situación a la Defensoría o incentivar a que esa persona mayor vaya a la Defensoría o asista o busque la información que esté buscando. Esa es la idea en un comienzo. Una vez que esté, digamos, más en trabajo articulado con las diferentes instituciones, darle camino por eso. Por ejemplo, hay muchos estudiantes que necesitan hacer prácticas. Prácticas y que es muy difícil alcanzar acuerdos, alcanzar horarios. Y la idea es utilizar a estas personas, a estos estudiantes que están aprendiendo, que son supervisados, a que alcancen ese tipo de situaciones. Porque les sirve de práctica. También, por ejemplo, se podría hacer un grupo de voluntarios. Y que estas personas, por un determinado periodo de tiempo, por decirte dos, tres meses, por una cuestión de que uno por ahí trabaja y tiene otras situaciones, pueda asistir a una persona en un domicilio y reciba, por ejemplo, un certificado por haber hecho eso, que le sirva para su currículum y que le sirva de experiencia. Sumado, como dije, a las otras instituciones que brindan formación y que tampoco tienen espacios de práctica. Porque también este grupo de voluntarios, lo comento por una cuestión, que siempre hay un tema del presupuesto y de la economía. Y hay muchas personas que quieren aprender y que tal vez no tienen dos años para dedicarte, pero tal vez tienen dos días a la semana, una tarde libre, un fin de semana. Y ahí se puede ocupar ese tiempo de todas formas, digamos. ¿Contesta la pregunta? Gracias. Concejal González, tiene la palabra. Sí, buen día. Felicitarte por la exposición. Y complementa un poco lo que te preguntaba, Sebastián, recién respecto a ese cuarto estadio, digamos, que serían los que estarían en estado de indefensión grave, ¿no es cierto? O sea, los que no están, que viven con familiares o no están en geriátricos o viven solos y tienen alguna visita esporádica. Preguntarte, ¿has tenido acceso a alguna encuesta, algún relevamiento, algo que te dé una magnitud de lo que puede haber en nuestra ciudad en este momento, en esa condición de estar en condición de soledad, sin la visita y sin la asistencia de nadie? ¿Tenés alguna idea? ¿Qué universo estamos hablando? Porque me quedó la sensación que lo planteaba, así como un estado realmente de lo más grave, ¿no? No tengo una encuesta oficial. He buscado diferente información en diferentes lugares. También trabajé en el Observatorio de Adultos Mayores en la forma de investigación. Y era precisamente uno de los temas que surgía. Esta falta de información. Porque sabemos cuántas personas iban a los talleres, cuántas personas reciben tal jubilación, cuántas personas van a diferentes lugares. Pero no sabemos cuántas personas hay en la casa. Esa es precisamente donde surge esta inquietud de que se desconoce eso. Y además de la cantidad, se desconoce la historia de cada persona y el estado de cada persona. Y lo que por ahí se sabe es cuántos cuidadores domiciliarios hay en obras sociales que son los que asisten a los domicilios. Pero hay una cantidad de personas que no reciben cuidado domiciliario. Y tampoco conocemos ese porcentaje. Hay un censo que se decía cantidad de adultos mayores por departamento en la provincia de Entre Ríos. Pero sabemos solamente la cantidad. No sabemos en qué condiciones viven esa cantidad de personas. De ahí surge la inquietud precisamente de tratar de generar un censo o una estadística para de ahí sacar la demanda y ver realmente qué es lo que se necesita. Porque como dijo la concejal, uno a veces piensa que hay problemas de antes cuando en realidad a veces los problemas son otros. Entonces primero tratar de conocer y a partir de ahí también escuchar a las personas mayores qué es lo que necesitan. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, no habiendo más preguntas por parte de los concejales, damos por concluida esta entrevista. Muchísimas gracias, Eligia, por estar acá y por presentarte. Gracias. Expediente 794-2019, Pavón Morales, Mirta Lucía. Documento 17.277.921, postulante a Defensoras de los Derechos de las Personas Mayores. Bueno, señora Mirta, bienvenida al recinto del Consejo Deliberante. Usted, como ya hemos dicho, tiene 10 minutos para exponer. Cuando quiere iniciar, tiene abierto. bienvenida entonces. Sí, bueno, buenos días a todos, a la señora Presidenta, a todos los concejales y a todas las personas que nos están acompañando. Primero celebrar la cantidad de proyectos que hay en este recinto, eso habla bien de la gente de Paraná, realmente me conmueve mucho. Quiero extender el pésame a Pauli Barrio por lo que dijo y su proyecto, su buena voluntad y por supuesto también elige que es una persona maravillosa, nos conocemos todos aquí. Bueno, voy a comenzar, soy docente, soy periodista y escritora, soy presidenta de la Asociación de Escritores de Entre Ríos, ADER, con Personería Jurídica recientemente, así que lo mío va a ser más cultural, enunciado así, ¿no? Bueno, comienzo con, lo voy a leer, no suelo leer, pero como hay diez minutos, no me quiero extender, no quiero abusar del tiempo. Le puse como nombre a Honrar la Vida a este proyecto. Se basa en un consejo de adultos mayores y contención aquello que está en soledad, Radares Socioculturales. Y comienzo con, por lo que dije que se llama Honrar la Vida, con una poesía de Eladia Blasque, que lo escribió cuando tenía 50 años, allá por 1980. Y dice, merecer la vida es el guise vertical, más allá del mal, de las caídas. Y con eso comienzo. La vejez no es sinónimo de exclusión social, por el contrario, es dar comienzo a un nuevo proyecto de vida, donde deben realizarse sueños, plantearse nuevos desafíos. Fundamentalmente, el disfrute de una vida que debe potenciarse y en ejercizarse, tomando roles de relevancia en una sociedad que necesita escuchar a los que más saben, nuestros adultos mayores. Debemos tener en cuenta que los geriátricos son para aquellas personas que no están pasando un momento óptimo de salud. Y sabemos que estos lugares necesitan la supervisión constante, ya que se han producido en ciertos geriátricos hechos violentos de la integridad de los ancianos. Y que en el caso de los asilos, hoy reconvertidos en residencias, tampoco es el ideal de una sociedad que pretende avanzar en la inclusión y empoderamiento de nuestros adultos mayores. Hoy se presenta el desafío de cambiar a aquellos esquemas teóricos rígidos donde se creía que la vejez era sinónimo de alienación, vehiculización, dependencia y encierro. Estos estereotipos donde se asumía la vejez como enfermedad o etapa disfuncional o fuera del sistema, como en el siglo XIX, donde se los encerraba a modo protección, aclaro que se los encerraba porque se creía que se los protegía. Dejan claro que lo real es que muchos adultos mayores, luego de su jubilación, tienen mucha vida por delante. Especialistas afirman que un adulto mayor, luego de su cese laboral, tiene 20 o 30 años por delante con salud plena en la gran mayoría de los casos. Es un tiempo para ser libres, vivir en plenitud, honrando cada día de la vida. El especialista en gerontología, Ricardo Yacub, nos dice que los amigos nos ayudan a envejecer mejor. Y qué mejor una sociedad que se amigue y respete a los que ya pintan canas y arrugas de sabiduría del tiempo transcurrido. Yacub sostiene que después de los 60 los amigos son importantes como la juventud, ayudan a procesar cambios vitales y consolidan la autoestima. También sostiene que hay una crisis de representaciones, de miradas positivas y negativas, que se presenta una interfaz entre lo social y lo singular, y por ente la identidad como construcción de la vejez. La Organización Mundial de Salud nos informa que en todo el mundo sigue en aumento la esperanza de vida de los adultos mayores. En 2020, por primera vez en la historia, los mayores de 60 años superarán en número a los menores de 5 años. Para el 2050, se espera que la población mundial de más de 60 años llegue a 2.000 millones, un aumento considerable frente a los 841 millones de la actualidad. Especialistas en gerontología nos hablan de la luta mayor sano como paradigma hegemónico. Si no hay algo que los motorice a tener proyectos, es muy posible que bajen sus persianas. En teoría, en realidad, en la psicología significa deprimirse. Se encierra una depresión que lo destruye. El empoderamiento en los adultos mayores es autoestima, es formar parte de un grupo legitimizado socialmente y es, sin lugar a dudas, el acceso a sus deseos. Miremos el potenciar y fortaleza de los mayores en lugar de sus limitaciones. Y como fundamentación, eso fue el comienzo, el proyecto Honra la Vida consiste en dar a los adultos mayores la mejor calidad de vida y un lugar de privilegio en esta sociedad. Constará de dos partes. La primera, una creación de consejo o autoridad integral. Se tendrá en cuenta la opinión del saber, cuáles fueron sus oficios y profesiones de los participantes en su pasada vida laboral, agregando cuáles son sus limitaciones cognitivas o físicas, reunidos cada 20 días, teniendo voz y voto, conformando a través de convocatorias abiertas y públicas, puede ser un boletín informativo y medios comunicacionales. Los adultos mayores tendrán el privilegio de opinar con voz y votos de las diferentes actividades barriales, sugeriendo a través de su experiencia de vida la posibilidad de ser protagonista, por ejemplo, subir nombre de plazas, calles, ciudades, o ciudadano destacado, problemática ambiental, fiestas o vendos municipales, entre otros. La idea es que ellos participen ampliamente y puedan decidir como ciudadanos. También tendrán la responsabilidad ambiental de decidir sobre los huertos, teniendo en cuenta la agroecología, jardinería y reciclaje en su barrio. Y la parte dos de este proyecto es contención a los adultos mayores que están en soledad y ahí entrarían lo que yo denominé radares socioculturales. Están destinados a toda la población mayor de 60 años, siendo opcional su participación, en especial a aquella persona que vive sola, no excluyente, muchas veces sin la contención de un familiar. En el caso de los radares socioculturales, remarcar la opcionalidad de inscripción a través de planillas en la vecinal correspondiente a cada persona. Dentro de la iniciativa que contempla este proyecto es de formar vecinos, cooficien de radares, como dije antes, socioculturales, donde lo más importante sea el adulto mayor, disvinculado por algún motivo de la sociedad. Las comisiones vecinales en red, con la ayuda de asistentes sociales, voluntarios, con su debida certificación de reincidencia y el correo jardino, deberán capacitarte en gerontología, charlas, cursos cortos. Se deberá coordinar los tiempos de visitarlos diariamente, detectando si su rutina se altera por algún cambio desafortunado en su vida. Por ejemplo, si participan en reuniones, actividades culturales y por ahí imprimistamente dejan de hacerlo. Las comisiones vecinales actualizarán e informarán las distintas actividades en las cuales podrán concurrir, sea para recreación, talleres de baile, pintura, literarios, arte en general. Otros talleres pueden ser de informáticas, hay muchos adultos mayores que les gustan mucho, el manejo de las app, cocina, canto, y bueno, siempre sugerido desde los expertos, en este caso los adultos mayores. Las huertas y la jardinería son importantes por su valor humano y ambiental, incorporando la participación de sus actores sociales, permitiendo la recreación de nuevos lazos, bueno, ocupación del tiempo y realización de ejercicios físicos. Y voy a apurarme porque ya tengo muy poco tiempo, bueno, las personas en general, sobre todo las adultos mayores, deben tener una dieta balanceada, rica, nutriente y ante todo saludable. Y voy a los objetivos, lo puse así, empoderar a los adultos mayores en un rol de relevancia en la sociedad, identificar la necesidad de los adultos mayores, visibilizar la importancia de su rol social, atender y solucionar de la mejor manera posible sus carencias y metodología, lo escribí así, dice, proponer una agenda de trabajo, reforzar vínculos familiares y sociales, investigar y planificar las actividades más competentes para adultos mayores, acompañar y asistir cuando se requiera en forma eficaz e inmediata, y ejecutar dinámicas grupales, individuales y por último la elaboración de actividades recreativas, sociales y laborales. Y como recurso, obviamente, puse a familia, comisiones vecinales, asistentes sociales, correo argentino, voluntariado y clubes barriales. Termino, no sé cuánto tiempo, supongo que son segundos, con una introducción del poema de A la vejez de Saramago. Saramago fue un premio, fue el premio Nobel de Literatura y él siempre recataba el tema de la vejez. Y él dice así, que ¿cuántos años tengo? ¿Qué importa eso? Tengo la edad que quiero y siento, la edad en que puedo gritar sin miedo, lo que pienso, hacer lo que deseo, sin miedo, al fracaso o a lo desconocido, pues tengo la experiencia de los años vividos y la fuerza de la convicción de mis deseos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Entramos en el espacio de preguntas. Concejal Díaz tiene la palabra. Buen día, gracias señora Presidenta. Buen día Mirta, ¿qué tal? Ahí estaba escuchando la narrativa con respecto a distintas acciones que se proponen a desarrollar dentro del cargo de defensor de derechos adultos mayores. Por ahí mi pregunta puntual para todos los postulantes sería, ¿qué derechos entiende que hoy están siendo vulnerados justamente y que lo sufre el adulto mayor? En algunos casos, los anteriores candidatos estuvieron haciendo una referencia si vos podrías o tenías la información, ¿qué es lo que entendés que hoy están siendo vulnerados esos derechos que justamente tenés la responsabilidad de proteger? Claro, los derechos que uno los ve frecuentes, a la información, al acceso también a ciertos lugares de recreación. Más que nada la información, porque hay muchos adultos mayores que por ahí, como dije, viven solos por opción o porque es así la vida, ¿no? Y entonces por ahí quieren disfrutar. No todos los adultos mayores son enfermos, eso tenemos que desmitificarlo, por favor. Hay mucha gente que necesita por ahí ir a lugares, integrarse, como lo ha dicho siempre, recordemos que los adultos mayores somos nosotros en el futuro, esa es la realidad, es así, dentro de, bueno, está bien, bueno, pero es una lógica, ¿no? Entonces lo que una persona de 60 años realmente, como lo considera la Organización Mundial de la Salud, ya lo considera como adulto mayor. Y en realidad una persona de 60 años joven, tiene toda una vida por delante. Y los derechos que a mí me parece que faltan, como decían además, postulantes, obviamente, coincido con ella que es a la información, a lo que es cortar un poco la burocracia y, bueno, y por supuesto que tengan un rol importante, que no sean por ahí relegados porque son... El sinónimo por ahí, cuando uno dice viejo, por ahí cae en lo que no sirve y es un error. Tenemos que cambiar ese paradigma en realidad. ¿O ese estereotipo? La pregunta era justamente un poco por la referencia del proyecto de barrios, donde, por ejemplo, hablaba de la cuestión burocrática dentro de la administración pública para la realización de trámites que traen aparejadas consecuencias que obviamente son a veces las peores que uno busca, como es una cuestión medicamentosa, un trámite de internación, ANSES, PAM, etc. Y cómo generar un circuito en la cual el adulto mayor y en adelante el adulto en general no tenga que sufrir a veces estas consecuencias burocráticas. Claro, la información y, por supuesto, como dije, en la primera parte se divide en dos el proyecto. La primera es acercar a aquel adulto toda la información que pueda y, por supuesto, que trabajen en forma conjunta las vecinales. Las vecinas tienen un rol importante, eso lo sabemos. Y, bueno, por supuesto, la parte de lo que es la defensoría de adultos mayores. Tiene que ser todo, no sé, yo lo entiendo así que tiene que ser todo unido, todo trabajar para el mismo lado y que aquellos adultos que, como decían las chicas de entrevista, las demás postulantes, ellas estaban más que nada en el tema de medicalización. Yo por eso aclaré que estaba en la parte cultural. Si bien hay que aclarar eso, por eso más que nada hice hincapié en eso. Que aquellos adultos, por supuesto, tienen que tener todo más simple. Hoy hablaba una de las postulantes de la burocracia. Yo creo que eso también es muy importante, de cortar eso, más en aquella persona. Hacerle más fácil la vida y solo participar, porque eso es importante. Estar aquí participando y, bueno, como debe ser, como dentro de poco nos va a tocar a nosotros. Por eso te insistía en el tema de la creación de alguna especie de círculo que evite esta pérdida de tiempo o esta transformación de tiempo en tiempos inútiles. Que obviamente procuramos buscar la salud de los adultos mayores y la adultos en general, porque no solamente está el segmento de adultos mayores, sino que están los ancianos también. Por supuesto, claro. Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Consejal Acevedo. Buenos días. Agradecerte por tu exposición, me pareció muy clara. Lo que sí quisiera preguntarte, porque veo que, y sé que sos docente y que has estado siempre vinculado a otra clase, a otra clase de generaciones como son los jóvenes, ¿cuál ha sido para vos el impulso que te ha llevado a presentarte hoy a querer obtener el cargo de defensora de adultos mayores? Bueno, en principio, yo aclaré que soy escritora y la verdad que también soy periodista y tengo un espacio hace mucho tiempo de radio, años, donde le doy un lugar a los adultos mayores a que se expresen con su voz, con lo que sienten, y ese micro que le doy, ese espacio en mi radio, se llama Honrar la Vida. Es para que ellos cuenten toda su trayectoria, sus deseos, sus anhelos y lo que quieren seguir haciendo, porque a mí lo que me llamó la atención que todos ellos, cuando hablaban en la radio, era contar toda su experiencia, que tuvieron la vida lograda, por ahí, por supuesto, las caídas, se levantaron y siguieron, y todo lo que tienen a futuro. Y estoy hablando de personas de 80 años, 85, y me hablan de lo que quieren seguir haciendo. Y a mí eso me pareció maravilloso. Y también me planteaban el tema de que por ahí no tienen mucho acceso a ciertos lugares por diferentes motivos. Algunos se pueden trasladar, otros es porque no saben dónde hay este lugar donde ellos puedan disfrutar abiertamente. Y quieren participar muchas veces de todo lo que pasa en la ciudad. Y bueno, a veces no se lo tienen en cuenta. Y bueno, me llamó, quise participar de esto porque es verdad que no lo he hecho nunca, lo he hecho en otros ámbitos. Más que nada, he trabajado mucho en el tema de la universidad, en la universidad tecnológica, he estado ahí. Pero me gustó esta idea de dar un aporte, aunque sea pequeño, que se tenga presente o se tenga en cuenta esto que yo acabo de decir, de tenerlos en cuenta. De por ahí llamarlos a un consejo donde se le pregunte qué te parece esto, el nombre de tal parque o un ciudadano ilustre. De integrarlos a esta sociedad. Y me parece que eso ahí vamos a comenzar a crecer como sociedad. Yo acá veo gente muy joven de concejal y eso también es importante y hay que celebrarlo. Es más, siempre estoy dando impulso. Pero también pensemos en esa etapa de la vida donde por ahí ya, si bien hemos trabajado toda la vida, en el caso de adultos mayores, también queremos seguir haciendo aporte a esta sociedad. Porque uno está vivo hasta el último minuto de la vida y siempre hay que hacer cosas. Y siente. Y por eso quise presentarme y bueno, empecé a aportar esto. Concejal Gaitán tiene la palabra. Sí, la verdad que era para medio corregirme en lo que dije en la anterior candidata. Porque dije una opinión más que... Porque acá se trata de proyectos. Yo la verdad que la felicito y también considero y valoro todos sus antecedentes, los títulos, todo esto. Pero por lo menos no escuché y si no lo entendí, explíquemelo. Yo quisiera que alguno de ustedes me dé la propuesta de lo que yo dije anteriormente, decir cómo ayudamos. Porque para la persona sana está perfecto incluirlo, que sea grande, recrearlo, ordenarlo, tener espacio en la cultura, en todo. Pero realmente yo me gustaría que el defensor del pueblo también tenga un espacio para la persona grande que no tiene la capacidad de gestionar desde el punto de vista de cosas. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque me ha tocado ayudar o tener familiares directos que han padecido ese tema de la burocracia, como decían recién. Entonces, te preguntaría concretamente qué pensás en relación a eso. Claro, esa era la segunda parte del proyecto. La primera era el consejo o autoría de adultos mayores, teniendo en cuenta sus antecedentes laborales. Y después, la segunda parte era que ellos, adultos mayores, están en soledad por varios motivos. Puede ser porque lo hayan elegido así o porque la vida le ha tocado que ellos estén solos. Entonces, a ellos apuntaba la segunda parte en que hay que visitarlo desde lo que son por ahí las presidentas de juntas vecinales, o también a través del correo argentino, que se puede, obviamente siempre teniendo en cuenta una capacitación previa. Y si ven que aquel adulto mayor, por algún motivo, dejó de su rutina de hacerla en el barrio, estar esos voluntarios y dando un ejemplo simple, decir, bueno, Blanca dejó de visitar, no sale más de su casa. Entonces, visitarlo o que el correo, el cartero, el correo argentino, se acerque a su puerta, le diga qué pasa, que lo atienda. Y de esa manera mandar tal vez un correo a los familiares. Y así trabajar en red para aquellas personas que, por algún motivo, insisto, dejan de hacer lo que hacían siempre. Que puede ser muchas cosas, puede ser que estén cansados, puede ser que estén enfermos. En fin, lo hay que tratar de que la gente que esté sola salga, se anime, haga cosas. Y bueno, cumpla con los deseos, porque es una etapa donde hay que disfrutarla. Pero también hay que tener en cuenta que ellos, como dije en el principio, están vivos y son parte de esta sociedad a la cual han construido y han precedido. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, damos por terminada su entrevista. Muchísimas gracias por estar acá, la despedimos. Expediente 795-2019, Moro, Lucila, María Victoria. Documento 2.729.836, postulante a Defensora de los Derechos de las Personas Mayores. Bueno, Lucila, bienvenida al recinto. Por favor, tome asiento. Y cuando usted se, también tiene 10 minutos para exponer. Usted nos dice. Bueno, buenos días a todos. Voy a tratar de, por mi timbre de voz, de hablar un poco más lento para que puedan escuchar y entender, escuchar y entender. Mientras yo estoy hablando, van a mirar un video que simplemente es una muestra de 40 años trabajando con los adultos mayores en condiciones no ambulatorios y quizás respondiéndole al señor concejal que le hizo la pregunta hace un instante. Creo que la mejor manera de que un adulto mayor se sienta incluido y se sienta querido es escuchar, es poder escuchar. Porque detrás de cada uno de nosotros, que yo soy ya adulta mayor, tenemos una vida, tenemos estudios, tenemos caminos, recorridos, tenemos experiencias y eso no nos quita nadie. No voy a nombrar todos los títulos y licenciaturas que tengo porque están en el currículum que he entregado y me llevaría mucho tiempo. pero soy profesora, investigadora, escritora, artista multidisciplinaria y luchadora incansable por los derechos de las personas. Sean adultos, sean jóvenes, personas con discapacidad, por todos los derechos que poseemos los seres humanos. Desde hace más de 20 años que trabajo en el desarrollo e implementando políticas públicas, interdisciplinarias, para y por los seres humanos, y en este caso, para los adultos mayores. Comprendiendo al sujeto y a su etapa en una forma integral. en donde los diferentes enfoques y perspectivas son abordadas de manera transversalizada por la perspectiva humana, ética, espiritual, moral y social. Entendiendo que el ser adulto mayor en la sociedad en que vivimos no sólo implica no poder gozar de los derechos básicos, sino que trae aparejada la discriminación, la exclusión, la estimatización y la invisibilización, la desvalorización también, entre otros tantos. Por lo cual, todas mis propuestas apuntan a contribuir en la concientización social acerca de este tema, esta etapa a la cual todos llegaremos. Ustedes ven lo que yo tengo acá. Son pastillas, si alguien gusta, son de caramelos de chocolate. Pero esto es algo muy común. Vas hecho deporte, sabés lo que es cuidar el cuerpo o cómo cuidarlo. Y qué pasa con los adultos mayores o qué pasa desde niño. Ay, me duele. Pastillita, pastillita, pastillita. Pero es trágicamente triste ver a todas esas personas que están en condición no ambulatoria y los invito a pasar a cualquier hospital, a cualquier geriátrico, ya sea provincial, nacional, lo que sea, y están así. Gracias al remedio, que gracias a estos le quitan la voluntad de hablar. Gracias a eso le genera una serie de consecuencias de otras enfermedades. Pero ustedes se han puesto a pensar, ustedes, honorable Consejo Deliberante, que hoy gozan de buena salud, gozan de familia, gozan de ingresos, gozan de tener una mesa servida. ¿Se pueden llegar a poner en los zapatos de alguien que tenga 80 y que los sientan en la mesa y todos hablan y nadie los escucha? Sabiendo que ese ser que está en la cabecera de la mesa fue mi padre. Tu padre, tu madre, tu tío, tu abuelo. Y que tienen toda la capacidad que ha vivido durante toda su vida en el trabajo, en el apostar a criar en valores y dentro de los valores en el respeto y en el acompañamiento a su hijo para que sea una persona de bien. Y hoy lo tenemos ahí. ¿Por qué es viejo? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué se le puede chorrear la comida? ¿Por qué tiembla? ¿Eso les parece justo? ¿Quieren eso para ustedes aquí adentro 20 años? ¿10 años? ¿5 años? Yo no. Y aparte de los 40 años que llevo en la investigación de por qué envejecemos y cómo envejecemos, voy a seguir hasta el fin de mis días luchando y persiguiendo que al adulto mayor, así como en Europa los tienen como sabios en una sociedad, nos puedan tener el respeto a ser adultos mayores en una sociedad dentro de nuestra ciudad. Desarrollar acciones, campañas, propuestas que interpelen e involucren a toda la ciudadanía que comprometan a cada actor, organismo e institución. Considero que el cambio debe ser profundo, es cultural y simbólico, es construir a una nueva visión del adulto mayor. Poseo la capacidad que me ha dado mi praxis, mis experiencias y mis vivencias para comprometer y articular a todos los sectores y actores, desde el compromiso, la comprensión y no desde una presentación formal legal que finalmente sucumbe en la letra de una inerte declamación de derechos. Esa es mi propuesta, pensando de que además del grupo de adultos mayores que se los detecta muy fácilmente mediante un padrón y mediante el barrio, quiero hacer o estoy haciendo, mejor dicho, una campaña para concientizar a las personas que siguen hacia abajo de los adultos mayores, para que tomen la conciencia y siempre juego con esta cuestión, te doy mis zapatos y vos dame los tuyos, yo transito con los tuyos y vos transita mi camino. Y ahí vamos a poder encontrar muchísimas soluciones y muchísimas respuestas a todo este tema que realmente me preocupa y me ocupa. Muchas gracias por escuchar. Muchísimas gracias Lucila. Entramos en el espacio de preguntas por parte de los señores concejales, por favor, si ibanse a levantar las manos para que ellos que deseen. No tenemos espacio de preguntas. Bueno, señora, entonces estamos por concluida la entrevista personal. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Gracias. Expediente 796-2019, Perrón Estela Maris, DNI 12.133.444, postulante a defensor a los derechos de las personas mayores conforme ordenanza 9389. Bueno, Estela Maris, por favor, tome de siento. Bienvenida al recinto, tal cual sus compañeras. Tiene 10 minutos para poder exponer. Le vamos a hacer señas para que sepa más o menos cuánto para el cierre. Cuando quiera puede iniciar. Bueno, buenos días a todos los presentes. Gracias por la oportunidad de esta participación ciudadana. Bueno, en principio quiero recordar que hoy 20 de noviembre es el Día Intaurado de la Soberanía Nacional. Solo estas cosas que tenemos nosotros los docentes que no se dijo acá. Y bueno, lo quería recordar. Si me disculpan que a lo mejor no tiene mucho que ver con el todo. Bueno, yo soy Estela Perrone, he trabajado siempre de docente, he tenido la oportunidad de enseñar y a partir de mi jubilación me invitaron a formar parte del Sindicato de Trabajadores Jubilados de Entre Ríos, que está en formación y a partir de ahí empecé a preocuparme y a ocuparme de conocer las problemáticas de las personas mayores. Yo soy una de ellas, ya que está establecido que entre los 60 y 65 años ya uno es un adulto o una persona mayor. Entonces, bueno, pretendo desde este lugar poder acompañar y ser el paraguas de tantas instituciones que hay para llegar a conocer y a que conozcan y a promover los derechos de las personas mayores, en este caso de la ciudad de Paraná. Creo que está muy bien elaborado cada uno del articulado muy claro de la ordenanza y esa sería la base de sustentación para saber qué es lo que debemos hacer desde el lugar, en conjunto con la Defensoría y con el equipo que ya tiene. Bien, ahora, bueno, yo tengo algunos interrogantes que estuve tratando de conocer y no pude llegar a una conclusión y me parece que es el principio de esta tarea, que es la organización. Bajo el lema de que los años no quitan derechos, hay que tratar de concentrar una organización institucional, según lo ya estipulado, en el articulado como lo dije anteriormente, pero bueno, realmente yo creo que son dos años lo que está estipulado y creo que lo primero que hay que hacer es hacer una estructura orgánica, ver con qué recursos se cuenta, por eso estaba preguntando si ya hay un presupuesto estipulado, ver de qué manera se pueden conseguir los recursos humanos que a lo mejor están interesados y a lo mejor están, y bueno, invitarlos a que participen y buscar un lugar, un espacio físico que sea accesible, me parece que esas son las cosas, ese es el principio de todo esto. Y después ver la función, pero bueno, en principio ver el espacio físico, el presupuesto y la estructura orgánica que esto pueda tener, que seguramente en la Municipalidad de Paraná debe haber muchísima gente que puede colaborar en este sistema para optimizar los recursos que son los que en este momento de pronto es lo que más escasean, digamos, en todos los órdenes. Y a partir de ahí, de esa organización institucional y de ese compromiso con los otros, había pensado en dos cosas muy simples porque creo que el tiempo es corto. Primero la difusión, creo que es fundamental y que recién ahora, y me incluyo, me enteré en estas circunstancias de que existía la posibilidad de la Defensoría del Pueblo de las Personas Mayores en la Ciudad de Paraná. Es una figura que está desde el 2016 y que, bueno, esperemos que esta vez llegue a término y pueda ser ocupada. Pero creo que lo primero que hay que hacer es la difusión y conocer el problema del otro porque somos un paraguas muy grande de instituciones, me incluyo desde el sindicato, que estamos preocupadas por diferentes temas, ya sea desde contemplar de que en el verano se pueda concurrir a un lugar de recreación o tener diferentes espacios. Bueno, todo está contemplado pero por ahí no está muy claro, no está muy claro cómo llegar a eso. Creo que, bueno, esta figura debería concentrar en un paraguas la difusión, insisto, para mí esto empieza con la difusión. Primero, de que existe un lugar donde las personas se pueden comunicar para hacer saber sus problemáticas y sus necesidades. Había pensado que además de los medios de comunicación masiva que tenemos, la forma que inclusive estuve consultando y me dijeron que no es algo oneroso, de tener así como está el 147, un número así simple de 3 cifras, pero que funciona, yo tendría la expectativa de que sea las 24 horas, porque cuando uno tiene un problema y no tiene un horario para tenerlo. Pero bueno, como dijo otra de las postulantes, al menos durante todo el día. Creo que sí, como dije antes, que se pueden conseguir los recursos humanos desde el mismo municipio y me parece fundamental para poder ir realizando toda esta tarea invitar a las instituciones para que puedan los jóvenes o las personas que estén desarrollando cursos o carreras relacionadas puedan hacer una pasantía, puedan tener la posibilidad de hacer una pasantía y entre todos ir aprendiendo, porque bueno, todo es un aprendizaje día a día y esto es un gran desafío y un gran aprendizaje porque estamos aprendiendo a tratar de darle una solución o una mejor calidad de vida o acompañarlo a personas que ya, como yo dije, yo me incluyo, tengo 62 años, ya tenemos menos tiempo. Gracias. Bueno, evidentemente me he extendido mucho, pero bueno, invisibilizar, visibilizar al invisible, crear una línea telefónica accesible desde cualquier lugar y también había pensado en que la radio municipal pueda tener espacios concretos para que la gente pueda expresarse desde la necesidad, de la sabiduría que tienen muchos y también poder expresarse desde el espacio cultural. Son muchas las barreras que hay que romper, son muchísimas más las cosas que me gustaría transmitirles, pero bueno, el tiempo es así, así que les agradezco profundamente el silencio. Bueno. Muchas gracias, Estela Mari. Señores concejales, queda abierto el espacio de las palabras. Tiene la palabra el concejal Díaz. Gracias, señora Presidente. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo andás? Bien, la presentación. ¿Todo bien? Hiciste la referencia a la creación inorgánica, con respecto al cargo en sí, porque este es un cargo nuevo, o por lo menos nuevo para nosotros. Creo que lo hemos visto reflejado en el periodismo y en la política, en muchas instancias, en otras órbitas, por ahí más, en Buenos Aires, de abogados o abogadas que han hecho de determinada forma el defensor de los derechos de adulto mayor sin serlo, pero que han ganado un espacio de reconocimiento. Hoy, desde lo institucional, este espacio estaría contemplado en la Municipalidad de Paraná, la cual ya es otro mérito más por tener el defensor del pueblo, que no todos los municipios lo tienen. Y acá viene un poco la pregunta, teniendo en cuenta que es un trabajo casi, te diría que unipersonal, es la necesidad, obviamente, de trabajar con el defensor del pueblo, el adjunto, y todo el equipo de trabajo de la defensoría. Y ahí estaría, porque muchos proponen el tema de la creación del teléfono, el uso de redes, pero hay que tener en cuenta también el tiempo humano, material, a la cual uno se dedica, y que si por ahí, obviamente, es una sola persona o se afectan, como propones vos, personal de la Municipalidad, idóneo, obviamente, a través de la orgánica se va a determinar esa capacidad. ¿Cómo lo harías a esa orgánica, en todo caso? Bueno, hay una estructura orgánica que pretendo no sea absolutamente vertical, que sea horizontal, donde todos podamos escucharnos, y lógicamente que debería haber en ella personas, como lo dicen en uno de los artículos, no me acuerdo, creo que era el 11, la misma ordenanza que creo que está perfectamente escrita, o bueno, que ustedes han tenido la suficiente responsabilidad para todos y cada uno de sus artículos. Bueno, yo pretendería que sea horizontal, que participen, como dije antes, los estudiantes que ya están terminando su carrera como pasantes, y lógicamente que debería haber la parte legal y la parte médica para el asesoramiento. Y una parte también por el mismo adulto mayor participando en la tarea... Lógicamente, por eso decía yo que esto tiene que ser un paraguas de todas las instituciones intermedias, que ya existen, que esto está también escrito, y bueno, nosotros los representantes de los adultos o de las personas mayores de la ciudad de Paraná, poder desde este lugar trabajar con todos, y para todos, por supuesto. En la articulación del trabajo con el defensor del pueblo, por ejemplo, se va a dar la situación de que en una persona se van a ver reflejadas en las dos situaciones, que el defensor del pueblo tenga que estar y el defensor adulto mayor también. Sí, por supuesto que es un trabajo totalmente en conjunto, y también no nos olvidemos de que solamente no es la estructura orgánica de la municipalidad, sino que tenemos otras, a ver, otras instituciones intermedias, las más cercanas serían las comisiones vecinales de la cual integro la de mi barrio, y bueno, los clubes, los clubes de abuelos que no solamente... A ver, no solamente lo vamos a ver como la problemática, sino que sabemos de que hay diferentes edades y diferentes situaciones. Nosotros siempre apuntamos a atender el que está en inferioridad de condiciones o el que está en una situación vulnerable, pero todos, entre todos, creo que a todos hay que atenderlo y entre todos trabajar mancomunadamente con aportes de ideas, con apoyos, para poder llegar al que más lo necesita, pero no descuidar a ninguno. Que nos incluya a todos. Consejal Gaitán. Sí, gracias. La palabra, disculpe, estoy... Está medio distraída. Sí, sí. Bueno, yo también con este tema de la tercera edad me están haciendo preocupar un poco a esta gente, pero bueno... Lo estoy viendo. No, si bien no sé, por esta... Vos también, le digo, te trato de vos porque somos muy conocidos hace muchos años con Estela, porque también fue una brillante directora del complejo Escuela Hogar Eva Perón, entre el currículum, no sé si lo dijiste o lo pusiste en algún lado, pero bueno, nada más que a título informativo. Por eso decía, con respecto a eso, y yo sé que vos sos una persona muy conocedora en la educación, porque no solo son recreaciones, no solo son problemas desde el punto de salud, también hay educación, porque hay personas grandes, como yo, que también pretenden avanzar en la educación, pretenden estudiar, bueno, que también es un derecho, digamos, de la persona mayor. Me gustaría saber qué pensar al respecto. Mirá, Santiago, ya estamos los dos de adultos acá. Bueno, yo había pensado que al final me extendí demasiado y no lo dije, que una parte de las barreras arquitectónicas para algunas personas, no solamente para los adultos, sino en general, que es una cuestión que hay que ver y participar en eso, también está la gran barrera que es la... A ver, no sé si la ignorancia sería la palabra correcta, sino el analfabetismo que tenemos los adultos mayores en la tecnología. Ese creo que sería uno de los puntos a tratar, bueno, porque no solamente porque a lo mejor no podés aprender, sino porque de pronto no querés. Y hoy para cualquier trámite está todo digitalizado, entonces ese sería también uno de los grandes desafíos. la educación que ha sido, bueno, lo que he desarrollado durante toda mi vida desde distintos ámbitos y me parece que el adulto mayor, aparte de la expresión propia de su vida, la barrera que hoy tiene, la que veo más frecuentemente es la de la informática, que es lo que se necesita para todos y ahí haría hincapié. Sí, sí, perfecto. Yo me refería a algo de eso, ¿no es cierto? Porque a veces te dicen, bueno, entre en parte, nadie te explica nada, no entendés nada y se torna trunco, ese tipo de educación, por supuesto. Claro, por eso, y siempre vuelvo al mismo punto, tener accesibilidad a un teléfono que, si es posible, las 24 horas esté atendiendo, tomando las demandas, las necesidades. Y bueno, seguramente yo creo que además de muchas otras serían, me parece a mí, las diarias serían, bueno, los trámites, los diferentes organismos, por ejemplo, como dijo una de las expositoras del PAMI, y bueno, y esto de que a veces no se puede llegar, pero por el analfabetismo informático que tenemos. Perfecto, gracias. Bueno, señores concejales, ¿alguna otra pregunta? Concejal Díaz me está levantando la mano, solamente está haciendo señas. Disculpe. Bueno, Estela Maris, un gusto tener de acá, hemos terminado con esta entrevista, no sé si querés, pensé que ibas a agregar algo más, si no, damos un aplauso y muchas gracias. Quiero agradecer a todos y a cada uno por el silencio y por la atención. Muchísimas gracias. Gracias. Expediente 797-2019, Pazo César Augusto, DNI 16.742.366, postulante a defensor de los derechos de las personas mayores, conforme ordenanza 93.89. Gracias. 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 Bueno, bienvenido César al recinto, puede tomar asiento. Gracias por estar acá, como ya hemos dicho, tiene 10 minutos para exponer, después los concejales podrán preguntarle. Y bueno, inicio cuando usted considere. Bueno, muchas gracias. Bueno, quería presentarme, soy médico, cardiólogo, y bueno, dado mis trabajos en distintos lugares de Entre Ríos y de Córdoba, tengo mucha relación con los adultos mayores, y bueno, siempre que trato un tema, ya sea la cardiología o lo que decido emprender, me interiorizo profundamente, ¿no? Y bueno, en este caso he hecho un estudio muy importante de todos los avances que hay en adultos mayores y de toda la problemática, ¿no? Y voy a comenzar la exposición. Siguiente. Bueno, aquí vemos una definición del envejecimiento, ¿no? Decimos que hablamos del hombre tiene cuatro edades, la fecha de nacimiento, la que siente tener, la edad que representa ante los demás, y la que tiene sus órganos y tejidos, ¿no? Las personas envejecen a medida que el tránsito en la vida ganan años, en cambio la población envejece cuando el grupo de habitantes mayor de edad aumentan en la población. Siguiente. Ahí vemos en Entre Ríos, en el año 1980, tenemos las pirámides poblacionales, en la cual tenemos una base bien ancha, donde están los nacimientos, los niños, y la edad de adultos mayores menor. En tanto que en el año 2010, vemos que esa pirámide se está truncando, hay menos nacimientos y aumenta la cantidad de adultos mayores. Siguiente. Para el desarrollo de una persona, ya sea de cualquier edad, se necesita, para que sea una vida digna, educación, salud, trabajo, las tres cosas al mismo tiempo. También necesitamos de una vivienda digna, de un ambiente, y de que tenga un tiempo de recreación, o sea, tiempo libre. Siguiente. Dentro de las familias, los abuelos, generalmente el rol fundamental que tenían era transmitir sus experiencias ante familiares, juegos, los recuerdos, enseñar de generación en generación. Siguiente. Así, hoy en día, la calidad de vida de los adultos mayores se basa sobre todo en la sensación de bienestar que perciben ellos mismos en el seno familiar. Ahí vemos al doctor Paso con toda la familia, muy contento, con todos los nietos. Y, bueno, en el otro lado vemos una tía también con sus sobrinos nietos ante una actuación, ¿no? O sea, cuando el adulto mayor siguiente se siente comprometido, se siente en su ambiente ya sea familiar o en el ambiente social, es donde tiene la mejor calidad de vida. También allí es donde muchas veces sus derechos son vulnerados y son atacados. Tanto así sabemos que en la edad de los niños y en la edad de los adultos mayores es donde se dan las mayores violencias, ¿no? Y las mayores descuidos hacia ese tipo de personas, ¿no? Entonces, para ser defensor de adultos mayores reales, debemos tomar como unidad de análisis primaria a todos los grupos de adultos mayores, tanto institucionalizados como en el seno familiar. Y allí es donde la propuesta que yo hago es, en base a un estudio que se está realizando ya de muchos años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde analizan con intervenciones neuropsicológicas a los adultos mayores, ¿no? Y el esquema es este. En el mundo como el actual, en el que la expectativa de vida va en aumento y las ciencias de la salud permiten que las personas lleguen a mejores condiciones físicas a la ancianidad, conservar las funciones mentales intactas constituye un gran desafío. Continuamos. Siguiente. Y allí vemos cómo hacen ellos para tratar de estimular las zonas del cerebro donde cuando empezamos a tener problemas, para recordar los nombres, para distintas cosas, que eso va avanzando, para tratar de frenar el envejecimiento y estimular otros caminos alternativos del cerebro. Siguiente. Confirmado está que independientemente de las diferencias de los adultos mayores institucionalizados y no institucionalizados, los adultos mayores que tienen contención familiar tienen mejor calidad de vida, los adultos mayores que están insertados socialmente tienen mejor calidad de vida, la soledad deteriora la calidad de vida de los adultos mayores, el buen humor, la risa, mejora la calidad de vida de los adultos mayores. Siguiente. Entonces, objetivos que tenemos que hacer desde la Defensoría, planificar actividades que mejoren la calidad de vida de los adultos mayores, proyectos concretos, recabar y promover información de relevancia en cuanto a intervenciones focalizadas del Defensor en resguardar la forma de vida de los adultos mayores, ya sea en las instituciones como en la familia. Tercero. Generar alternativas de institucionalización propiciando la creación de centros comunitarios informales, a saber, círculos de abuelos, grupos de orientación, bueno, todas esas cosas que ya hacemos nosotros en las comisiones vecinales y en los barrios y en ONG independientemente. Siempre siendo federales, o sea, que la ocurrencia sea en base a la calidad de las personas que estamos hablando, ¿no es cierto? O sea, si tenemos un grupo de personas que tiene poco coeficiente intelectual, ellos van a estar más felices con cosas más rutinarias, y les va a costar mucho el tema de todo lo que es digitalización y celulares, tal vez a ellos la rutina es lo que tenemos que fortalecer. Siguiente. Bueno, lo otro que era proyectar viviendas, como hay muchas veces en Alemania, sobre todo, un sistema comunitario donde hay muchos adultos mayores solos, pero que no se sientan solos, que estén acompañados y que estén resguardados, sobre todo, de su salud. Siguiente. ¿Cómo hacemos con las herramientas que tenemos en la municipalidad? Bueno, las evaluaciones neurocognitivas y estimulaciones, tanto a las personas adultos mayores como a las personas mayores de 50 años, también se las pueden hacer porque ya empezamos a tener problemas de memoria ya muchas veces a los 50 años. Eso se puede hacer constituyendo un grupo que es SIC, o sea, con psicopedagogos, con psicólogos, que ya existen dentro de nuestra municipalidad. Incluso hay un centro de Alzheimer que se fundó hace pocos años, bueno, que ahora está con contratos, con algunos problemas, que esa gente tranquilamente se la puede capacitar como para esta primera introducción. Y que se trasladen a vecinales, a lugares cercanos, que los adultos mayores tengan este acceso en lugares cercanos a su domicilio. Porque no tengan que viajar al centro, al centro de Alzheimer que está acá en el parque, para poder tener una clase o para poder tener un estímulo. Siguiente. Bueno, esos son parte de la siguiente. Bueno, grupo de experiencia por rama de producción, es lo que se llama en Europa los grupos senior. O sea, son gente que quiere seguir trabajando. Por ejemplo, el concejal Gaitán, el concejal González, que tranquilamente están trabajando y están siendo uno más acá en este consejo. En ese grupo se ha visto que por rama de producción, o sea, por ejemplo, yo como cardiólogo tengo mucha experiencia con los años y de esa forma en el grupo de cardiólogos le puedo dar mucho más orientación. Siguiente. Mujeres senior, ustedes ven la cara de alegría que tienen, y gente que está trabajando. Siguiente. Bueno, ¿cómo hacerlo? Una especie de campamento de ingreso con la realización de test cognitivo, detención de dificultades, trabajo de grupo. Siguiente. Capacitación física cognitiva. Nosotros tenemos acá dos años para hacerlo. Dos años, sí. Y bueno, en 18 meses podemos llegar a tener una promoción de adultos mayores que seguían y orientarlos hacia la narración, hacia el teatro, hacia la instrucción cívica, y de esa primera promoción también rescatar gente que quiera ayudar a sus pares. Y lo que yo puse ahí, don, doña, es porque le vamos a dar un título de ciudadano mayor, de la ciudad de Paraná, y como le vamos a decir, un término que se usa poco en nuestro país, que es el de don y de doña, que en España se usa mucho, sobre todo para jerarquizar a la persona. Siguiente. Bueno, otras tareas, el asesoramiento legal, eso va a ser en la Defensoría del Pueblo, vamos al tema de obras sociales, todas esas cosas, va a haber articulación. Siguiente. Ante las normativas vigentes, articulación también para que se respeten en las instituciones. Siguiente, en la educación, bueno, en el trabajo, lo que ya hablamos. Siguiente. Cuidadores, el tema de cuidadores de adultos, hacer cursos de cuidadores de adultos. Ahí tenemos una enfermera que bien sabe cómo cuidar adultos, y bueno, todas estas cosas tienen que tenerlo en su formación. Siguiente. Ah, perdón, perdón. Ciudades amigables, vacaciones, colonias de vacaciones, algunas cosas se están haciendo, familias amigables, y sobre todo que el adulto mayor, que su rutina en la ciudad de Paraná la pueda hacer, o sea, que sea una ciudad saludable, una ciudad cuidada y adaptada a los adultos mayores, en los ruidos, en las veredas, en los medios de transporte, en el estacionamiento, en las barandas, en los baños públicos. Siguiente. Todos sabemos que no hay una vejez, sino un envejecimiento, ni un envejecimiento, sino vejeces diferentes, tanto que manifiestan la vivencia de cada uno, por lo tanto debemos lograr que en esta etapa del ciclo de la vida se viva más y mejor, que es el más antiguo anhelo de la humanidad y quizás el más moderno de los derechos humanos. Siguiente. Bueno, el postulante soy yo y esta gente que me dice muchas gracias con el dedito, ¿no? Muchas gracias. Bueno, doctor Paso, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos abierto el espacio para preguntas por parte de los concejales. Concejal Díaz tiene la palabra. Gracias. ¿Qué tal, César? ¿Cómo andás? Bien. Te felicito la presentación. Obviamente siempre hay un fuerte hincapié en la cuestión académica, a la cual te has preparado y la volcás obviamente siempre cuando haces referencia a algunos temas, en este caso en particular lo que sería este cargo, como dijimos en otros casos del otro postulante, es un cargo nuevo, es decir, viene con una intencionalidad de parte de cada candidato, donde marca obviamente un plan de acción que es nuevo, novedoso, en lo institucional, no en lo personal, porque muchos lo han hecho y lo hacen en lo personal. Un poco lo que pregunto a alguno de los candidatos es si en cierta forma tienen visualizado cuáles son esos derechos a los cuales puedan sentir que estén vulnerados hoy los adultos mayores. Bueno, un poco de la exposición lo puse, ¿no? O sea, yo creo que el adulto mayor tiene que volver a sentir que es una persona digna. O sea, ya sea en su seno familiar, ya sea cuando viene a hacer un trámite, que muchas veces están coaptados de realizarlo porque no saben manejar una computadora o porque son más lentos o porque tal vez se confunden. Entonces, que en los organismos que tenemos muchas veces en la ciudad de Paraná, mucho personal, haya gente con ganas de escuchar, que haya gente con ganas de ayudarlos y que no lo obliguen a tener un estrés terrible en manejar un cajero automático, en tener que hacer un trámite por internet o digitalizarlo. Si él es capaz, lo puede hacer por sí mismo y capaz que sí lo puede. Pero hay mucha gente en los barrios, hay mucha gente humilde que tiene que volver a tener dignidad. ¿Y cómo lo articularías? ¿A través de las comisiones vecinales? ¿A través de los clubes? Por eso, la idea mía era hacer un... Ahí más o menos, pasa que tuve que pasar muy rápido porque 10 minutos y encima esta chica acá me decía con los dedos. La idea mía era hacer con la gente que esté... O sea, localizar en las vecinales a la gente que tenga intenciones de crecer o no tan bien, o sea, detectar los problemas. Hay muchas cosas por hacer, pero una alternativa en una primera instancia para alargar, como esto se crea ahora, sería esa de hacer una especie de campamento con gente capacitada, o sea, con psicólogos, con psicopedagogos, con médicos también, neurólogos, que detectamos las cuestiones hacia dónde puede cada persona estar más contenta, ya sea hacia la narración, hacia el teatro, hacia seguir trabajando en su ambiente, hacia seguir perfeccionándose, qué sé yo, en la medicina, en la abogacía. Tenemos jueces que también tranquilamente pueden hacer su aporte a ustedes, a las distintas personas que están en la actividad, sobre todo con la experiencia y con el conocimiento de las leyes. Y bueno, hacer una especie de campamento o un tiempo determinado para una evaluación neuropsicológica, de allí estimular, o sea, todo basado en el tema de salud primero, y orientarlos en base a esa historia clínica, decirle, bueno, usted tiene estos problemas, está con esta dificultad y quiere orientarlo, rearticularlo hacia otra cosa o no, o sea, eso se detecta en base al conocimiento, a la capacitación o en alfabetismo o no que tengan las personas, o sea, no es lo mismo una persona universitaria que una persona que tiene un primer grado o que tiene un secundario, ¿no es cierto? Y bueno, en base a los gustos y también detectar de esa forma también los problemas que puede tener, los problemas de violencia, los problemas que no es escuchado en la familia o en el ambiente que está, ¿no? Hay mucha gente grande que está trabajando porque empezó grande a trabajar y entonces se ven, se sienten disminuidos, ¿no es cierto? O sea, muchas veces los políticos somos los responsables de eso porque por alguna cuestión política ellos se introducen a trabajar o porque realmente necesitan trabajar y nunca consiguieron un trabajo y lo consiguen recién a los 50 años, ¿no? Y bueno, todas esas cosas se tienen en cuenta en esa evaluación que yo te digo, ¿no? O sea, que se puede hacer en el lugar ahí de Alzheimer o se puede hacer en las distintas vecinales trasladando los equipos, entonces nosotros, ese equipo se dedicaría a eso y después articular con salud, con deportes, tenemos en el municipio muchos profesores de educación física, por ejemplo, que trabajan en las vacaciones nomás, o sea, con las colonias, o trabajan una hora o dos en algunos talleres, hacer algunas cuestiones sobre el adulto mayor también, o sea que seguir trabajando con el mismo personal que tenemos en el municipio, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta, hay mucho más para decirte, podría hablarte una hora entera, pero más o menos es eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Concejal Gaitán. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, saludarlo al doctor Paso, que somos también, como con la mayoría, de los que han venido. Me sorprendió la verdad un poco, César, que vos te hayas presentado, porque yo sé bien de tu laburo como médico, cardiólogo, que sos un profesional excelente. Mi pregunta es simple, es decir, de ser elegido, ¿vos dispondrías de todo ese tiempo que vos aparte de tu profesión podés tener? Porque por la problemática de los mayores necesitas mucho, bastante tiempo, digamos, en el caso de ser elegido, te digo, una preguntita. No, no, el asunto es así, o sea, uno es un cargo unipersonal. Entonces, por ejemplo, el defensor del pueblo, el primer defensor del pueblo fue, como es Ger, y bueno, él puso una impronta en la defensoría del pueblo. Yo creo que mi tarea sería ponerle una impronta que sea seria, o sea, que no sea solamente que los adultos mayores se diviertan o se rían un poquito y que después se olviden de ellos, y que sobre todo hacer hincapié en la vida digna, porque nuestra constitución provincial habla de que hay vida desde la concepción hasta la muerte digna. Entonces, eso puede llegar a interpretarse de una manera también mala, hablando de leyes que están circulando muchas veces para matar a los adultos mayores, o sea, y dentro de ellos que se habla de las leyes de eutanasia, ¿no? Entonces, un poco todo esto es la Argentina, se tiene que caracterizar, yo he militado con vos en política y sabés bien de lo que busco siempre, que es que la persona tenga una vida digna. Y bueno, entonces, apoyando en eso, lo que busco es que el adulto mayor tenga una vida digna, para tener una muerte digna, pero que tenga sobre todo una vida digna. Gracias. No, por favor. ¿Alguno te pregunta más? Bueno, con esto entonces damos por finalizada esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor Paso, por su presencia en el recinto. Lo despido. Gracias. Gracias. Bueno, convocalo igual. ¿Lo convocamos? Sí. Expediente 798-2019, Díaz Agustín Alberto, DNI 21.530.995, postulante defensor de los derechos de las personas mayores, conforme ordenanza 9389. Sabemos que en el inicio ya el señor Díaz había manifestado informalmente que no iba a estar presente, pero teníamos que hacer la convocatoria para que justamente quede su inasistencia marcada, por tanto, ante su no concurrencia, continuamos en el orden de llamado. Expediente 799. Toso, Rosana Mabel, DNI 22.165.361, postulante a defensora de derechos de las personas mayores, conforme ordenanza 9389. Bueno, bienvenida al recinto del Consejo Deliberante, Rosana. Muchas gracias por estar acá. Tiene también 10 minutos habilitados para poder hablar cuando usted quiera. la estamos escuchando. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Quiero saludarlos y agradecerles principalmente a los adultos mayores que vinieron acá a hacerme el apoyo, a mi grupo de trabajo. Y bueno, gracias a ellos. Yo me siento con la necesidad y las ganas de estar acá sentada para poder brindarles y contarles a ustedes las propuestas. A los concejales, muchísimas gracias. Al que no me conoce, me voy a presentar. Mi nombre es Rosana Mabel Toso, tengo 48 años. Soy mamá de Simena, Emiliano y Francisco. También tengo 5 hermosos nietos. Actualmente me estoy desempeñando como directora de adultos mayores de la Municipalidad de Paraná. Hace más de 30 años vengo trabajando con niños, jóvenes y personas mayores en distintos gimnasios. Y me siento con mucho entusiasmo por todo lo logrado, con esfuerzo y dedicación. Mi compromiso con los adultos mayores sigue intacto. Y me esperanza todo lo que se pueda lograr a través de la figura del defensor de los derechos de los adultos mayores. Principalmente velar por la protección y defensa de los derechos humanos sociales e individuales. Supervisar y garantizar que todas las instituciones y los funcionarios del gobierno de esta ciudad, cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes. Debemos tener en cuenta que un adulto mayor es una persona con más de 60 años según nuestra legislación vigente. Actualmente existe un fenómeno demográfico en esta población que está en pleno crecimiento. Y Argentina es uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. Las personas mayores hacen un aporte fundamental a la sociedad de distintas maneras. Ya sea en el seno familiar, en la comunidad local o en la sociedad en general. Sin embargo, el alcance de estos recursos humanos y sociales y la oportunidad que tendremos de envejecer dependerá de gran medida de algo muy importante que es la salud. La edad no es un parámetro sobre el estado de salud o el rendimiento intelectual de las personas. Y no debería ser, por tanto, un factor determinante para establecer el comienzo de esta etapa de la vida. La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que la principal forma al maltrato de los adultos mayores está relacionado con la privación de los derechos fundamentales. Acceder a la salud, alfabetización, la falta de libertad, la carencia o insuficiencia de las pensiones. Estos derechos se ven claramente reconocidos en la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, artículo 18, último párrafo que expresa con la participación de la familia, el Estado reconoce a los adultos mayores el pleno ejercicio de sus derechos, brindándole asistencia, seguridad y previsión social, promueve la conciencia de respeto y solidaridad entre las generaciones y los garantes y los protege, digamos, de toda violencia, disculpen. El objetivo en general sería garantizar la protección de dignidad, igualdad, integración y autonomía de los adultos mayores de la ciudad de Paraná. Actualmente la sociedad viene atravesando diferentes cambios de concepción con la mirada hacia los adultos mayores. Ante los adultos mayores, una vez jubilados, se quedaban en sus casas y su vida social dependía de cuidar sus nietos, cuidar un familiar, un familiar enfermo, ayudar a un vecino. Hoy en día, este cambio de paradigmas ha generado profundas modificaciones y son los mismos adultos mayores los que nos demandan actividades que promuevan la relación entre pares y espacios de recreación. Al hablar del envejecimiento activo, hacemos hincapié en la posibilidad de realizar actividades que le permitan formar parte plena de la sociedad, fomentar la vejez saludable en movimiento, fortaleciendo lazos entre pares con sus familiares e intergeneracionales. Paso. Bien. Basándonos en estas actividades a realizar, se centrarán en cuatro ejes, deportivos, culturales, sociales y recreativos, los cuales buscan reconstituir y poner en valor las necesidades y potenciabilidades a nivel psicofísico para mantener una vejez activa. Considero la necesidad de contar con datos concretos acerca de la población de los adultos mayores en nuestra ciudad, a fin de conocer sus necesidades e intereses. Para esto propongo realizar un censo sobre esta franja etaria para trabajar en forma conjunta, se podría trabajar en forma conjunta con ONG, centro de jubilados, comisiones vecinales y bueno, centros de salud y todos los que puedan aportar para tener un censo de a ver cuántos adultos mayores tenemos, qué necesidades tienen, qué es lo que necesitan y abordar todas esas problemáticas. Esto permitirá generar una estrategia de trabajo mediante la creación de un equipo interdisciplinario que se podría formar con médicos, psicogerontólogos, trabajadores sociales y todo aquel que pueda aportar respuesta de manera integral a la demanda de las personas mayores. Retomando, pasamos, retomando la idea del envejecimiento activo, podríamos hacer charlas informáticas con profesionales idóneos, las cuales abarcarían charlas, podrían ser de salud, alimentación saludable, sexo en la tercera edad, que es muy importante también para ellos. También hacer talleres que no solo tengan que ver con lo manual, sino también con lo estético cognitivo. ¿Por qué le digo no solamente con lo manual? Porque antes el adulto mayor era para tejer, se quedaban en su casa. Ahora hay adultos de 83 años que bailan, está de moda el reggaetón, bailan reggaetón, está de moda salsa, bachata, bailan bachata y hacen todas las actividades que un joven puede hacer. También tenemos actividades deportivas. Desde la dirección, no lo implementamos, sino que adquirimos y ellos están haciendo hace mucho tiempo, el Newcom. El Newcom es un volei adaptado para los adultos mayores. Y les comento que tenemos un equipo que ha salido 3 veces campeones nacionales. ¿Por qué nacionales? ¿Ya? Ah, me quedó un montón. Bueno, porque nosotros desde la municipalidad hacemos la etapa local de Abuelos en Acción, después pasa a una etapa provincial y luego a una etapa nacional. Abuelos en Acción es una actividad muy importante para los adultos mayores. Bueno, también me gustaría crear una mesa de recepción donde los adultos mayores puedan dejar asentadas sus propuestas e inquietudes para ser canalizadas por las vías correspondientes. Y por supuesto y principalmente fomentar las prácticas del buen trato, sensibilizar y concientizar a la sociedad acerca de las necesidades de promover acciones que propicien los buenos tratos, además de reconocer a las personas mayores como sujetos activos. Y con potencialidades para desarrollar variadas actividades en la sociedad, empoderando y revalorizando todos sus derechos y capacidades. Para finalizar, un segundo, soy la última, mil disculpas, pero tenía muchas cosas y hay muchas cosas que me gustaría contarles que hacemos con los adultos mayores. Por eso siento las ganas de contarles. Y para finalizar, solo les pido que me permitan hacer lo que sé hacer, defender y proteger los derechos de los adultos mayores. Nosotros, yo desde que comencé, era un consejo del adulto mayor, teníamos un padrón de 200 adultos mayores. Hoy contamos con un padrón de más de 1.500 adultos mayores, donde todos ellos hacen más de 35 talleres. O sea que esta gente, estos adultos mayores, están en pleno crecimiento, ellos viven y disfrutan de la vida, de su segunda juventud, de la juventud eterna, como ustedes quieran llamarlo, y están en plena actividad. Muchas gracias. Me da miedo. Quiero que sepa que me está asustando un poco. Tiene la palabra el concejal, Gaitán. No se asuste, señora Presidenta. No, yo iba a... Ya que a Rosana seguramente le quedaron muchas cosas, y digo, doy fe en lo que dice porque he participado, no como adulto mayor, pero sí como concejal. Sí, sí, lo vi bailando con los adultos. Podría haber hecho, podría haber estado. Bueno, no, quería preguntar, Rosana, porque lo que vos has hecho, la verdad que es un trabajo muy importante, y esto lo digo sin querer favorecerte ni nada, simplemente porque lo reconozco y he participado de algunas actividades, colonias de vacaciones, fiestas, etcétera, etcétera, que la verdad que están muy bien organizadas, muy bien, pero esa es una parte, ¿me entendés? Y la otra, vos pusiste, en lo que se puede ver en 10 minutos, no sé si te quedó algo más, pero mi pregunta es decir, toda la parte de lo que es recreativo, organizativo, viajes que veo permanentemente que vos hacés con un montón de gente, todo eso está perfecto y veo que la gente es muy feliz, los adultos mayores, pero digo, eso es una parte del adulto mayor, después la otra es la que cuando no tenés esa vitalidad que te puede acompañar a esta actividad y tenés las otras necesidades que son... Sí, pero nosotros podríamos abordar, por eso se haría la mesa de trabajo para trabajar en conjunto, porque yo estoy convencida de que municipalidad, provincia y nación pueden trabajar todos en conjunto y formar algo especial para los adultos mayores. Y basado en lo que vos me decís, nosotros hemos ido a los geriátricos, hemos ido con los adultos que están bien, a cantar, a mimarlos, a estar con ellos. Y por supuesto, si a mí me tocaría ser la defensora de los adultos mayores, habría muchas cosas, hay muchas cosas más para hacer, principalmente para la gente que no puede llegar a hacer las actividades. Pero sí, hay muchas cosas, tengo muchas cosas pensadas. A mí me gustaría también tener una casa amplia para los adultos mayores y bueno, esos que están solos en sus casas, a mí me gustaría, porque a ellos les gusta juntarse entre pares, con amigos, a tomar mate, como van a la oficina. Es chica, pero bueno, hacen cocina, hacen postres y se van pasando la receta de unos a otros, entonces la convivencia de ellos es mucho más fácil. Y con todos los talleres que tenemos, hay adultos que salen a las 7 de la mañana para tomar el colectivo, tienen una actividad a la mañana en la oficina, a la tarde, a la siesta otra y a la tarde. Y llegan a sus casas a las 19 horas y bueno, y eso es la felicidad completa para ellos. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Consejal Suyani. Sí, buenos días. Quería consultarte cuánto tiempo llevás trabajando vos con las personas adultas mayores. Como lo dije al principio, hace más de 30 años yo vengo trabajando con los adultos mayores. En el Estado empecé, la gestión anterior, no, la anterior digamos, empecé trabajando con adultos mayores. Y bueno, en esta gestión tuve la suerte de ser la directora y bueno, eso me ayudó como para poder hacer todo lo que tenía ganas de hacer para los adultos. Concejal Acevedo. Hola, buenos días. Roxana, yo acabo de escuchar que hace 30 años que estás en esta tarea, seguramente tus experiencias han sido muchísimas. De estos 30 años, ¿cuál sería para vos el problema o la problemática más marcada en lo que tiene que ver con adultos mayores y que tenga que intervenir la defensoría? Sí, la problemática yo la había acá anotado porque es principalmente lo que sea el tema de que son excluidos algunos de la sociedad. La insuficiencia económica por ahí que al tener poca jubilación tienen que salir a trabajar. Y la verdad que para mí un jubilado ya no debería salir a trabajar, pero no porque no pueda, sino que porque tiene que disfrutar esa vida de jubilado con una vejez activa y saludable. Hay algunos que sí les gusta salir a trabajar porque, bueno, les gusta estar en movimiento. Pero, bueno, hacer trabajos de manualidades que para vender, eso ayuda y los fortalece en el plano, digamos, personal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, vamos por concluida la entrevista. Muchísimas gracias, señora Toso, por estar acá. Muchas gracias a todos. Gracias. Aplausos. 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 Bueno. Me parece raro, extraño. Se terminaron las sesiones de entrevista, cuatro jornadas de una única sesión ordinaria que se viene subdividiendo. Entramos en la etapa final de este cronograma electoral que tiene que ver con la elección de tres cargos dentro de la Defensoría del Pueblo. Les comento para que tengan en agenda que la próxima reunión será el día 21 solamente para concejales, no asesores, no público, no prensa, solo concejales ante sala del recinto el próximo mañana, mañana viernes 21 a las 9.30 horas. Es una jornada de acuerdo, ellos a partir de estas entrevistas tendrán que empezar a poner en balanza las resultas y como ya se ha dicho, la Comisión de Mujer y Familia tiene en la ordenanza de adultos mayores encomendada la necesidad de sacar un despacho de comisión, que espero que sea de mayoría, sugiriendo un dictamen sobre las personas que consideran que están en mejores condiciones para cubrir este cargo. Vuelvo a repetir y por las dudas, la sesión del 26 de noviembre convocada en la Unión Árabe a las 9.30 horas, de la cual ya están todos invitados, es en donde se va a proceder a la decisión final y toda esta etapa de deliberaciones internas de los concejales va a ser expuesta ahí en esta votación. Así que bueno, los esperamos también a ustedes para que puedan participar y bueno, siendo las 12.20 de mediodía, se da por finalizada la sesión. Tengan todos ustedes buenas tardes.